¡Familia! ¡Sí, familia! Si te quieren montar, mírala ahí, preciosa Honda Odyssey, 2013, como nuevo, un solo dueño, paquitos que comienzan en $299, si están buscando una Jeep Compa, 2015, escucha bien, que pague $197, $993 y $1.20, Toyota RAV4, mírala ahí, equipada aquí, GLE, con sonro, aro, la más equipada, aquí la consigue cero pronto en esa unidad, si están buscando que ir a Soul, eso es así, 2013, 2014, 2015, cero pronto en esa unidad, y paquitos que comienzan en $167, tengo variedad en ella, así es que llámame, 993-6120, lo que nadie tiene, aquí lo consigue, míralo ahí, precioso Honda Accord, Sport, 2016, como nuevo importado, sí, como nuevo importado, cero pronto en esa unidad, y paquitos que comienzan en $267, pesos, seguimos aquí en DeDealer, oye, escucha bien, si no te han montado en ningún lado, llámame, que aquí te vamos a montar, sí, te vamos a montar, no pierdas tiempo, sobre 100 unidades disponibles aquí, para entrega inmediata, intereses bien bajitos, auto cero pronto, y paquitos que comienzan desde $107, no importa, como tengas tu crédito, llámame, que te vamos a montar, 993-6120, 993-6120, DeDealer, seguimos con los Sayon, míralo ahí, Sayon TC, 2015, 2016, oye, escucha bien, paquitos que comienzan en $187, pesos, 993-6120, Toyota, oye, especialidad de la casa Toyota Corolla, mira que muchos hay, tipo ese, el básico, el más equipado, aquí lo consigue, cero pronto de esa unidad, y paquitos que comienzan en $147, pesos, 993-6120, Toyota Corolla, míralo ahí, bonito, equipado, con aro, son roof, oye, tipo ese, aquí los consigue, todos los colores, aquí los consigue, 993-6120, 993-6120.